Bienvenidos a todos, gracias a toda esta audiencia, la vida en cada paso, es un programa dedicado a los profesionales de la salud, en este caso a los podólogos y también a la sociedad toda. Por AM 1220 Ecomedios, comienza la vida en cada paso. Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar, con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. Auspicia este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabai. ¡Suscríbete al canal! La Tortita, programa número 50, programa aniversario. Felices de estar acá, aquí, con todo este grupo maravilloso. Gracias Dani. Ahí estaba la Tortita para festejar nuestro primer año, nuestro aniversario, el programa número 50, junto a todos ustedes. La verdad que estamos emocionados, estamos muy contentos de saber, de poder participar con todo este grupo maravilloso que nos sigue durante tanto tiempo. Estamos ya, mucha gente se está conectando. Bueno, acá tenemos a Marcela Arjona, a María Teresa Fabiani, Elba López, Verónica Ferreira, Juana Moreda, Verónica Valle, Cristian Aquino, Marce, Mercedes Daf, Lidia Maciel, Marce, Gladys Arce, Cristina Ulessia, Dora Toledo, Elizabeth Bohemo. Ahí está María Teresa Fabiani, ya lo había dicho. A ver, gracias a todas ellas, que no puedo nombrar a todo el mundo, pero qué lindo programa vamos a hacer hoy. Y qué lindo estar acompañados de todo este hermoso grupo. A ver, Ana María Echevarrieta, locutora oficial del programa. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy contenta. Y vos sabés que pensaba, digo, lo que son estos reencuentros en la vida. Nosotros al aire nos volvimos a reencontrar y estar acá acompañándote en tu programa para mí es un orgullo y agradecida fundamentalmente a Dios y a vos. Bien, gracias Carmencita Serra. Bueno, feliz de celebrar 50 programas es mucho tiempo, porque durante un año estuvimos compartiendo momentos, momentos de alegría, momentos de sonrisa, y eso nos da vida, la vida en cada paso. Qué bueno, bueno, también quiero agradecer al programa 50, a Daniel Orlando, nuestro productor general. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muy contentos, muy felices, porque bueno, son 50 programas, es un año de vida, y bueno, y le tenemos que agradecerle a toda la gente que nos está acompañando. Por supuesto, tenemos a Javier en la producción artística y puesta en el aire. Por supuesto, a Javier Martínez y a Charlie Welker, que allá están en la pecera, allá detrás, nos están mandando saludos, besos y movimiento de manos. En prensa y difusión está Eduardo Betas, que está contestando, WhatsApp, el manejo de redes y transmisión de nuestro programa en YouTube, Fernando Vanegas y Leandro Vanegas, a full también, y la atención general a distribuidores y profesionales, María José Palomo y Andrea Silva. A todos ellos, la verdad, un abrazo enorme, porque hacen posible este programa que está en el aire. En el programa número 50, que fuimos incorporando, ¿no? A Charlie Welker, después a Eduardo Betas, y así fuimos sumando un lindo equipo, porque realmente es un equipo. Bueno, estamos a ver en 1408, tenemos hoy una invitada especial, que es nuestra distribuidora de productos en Tucumán, es nuestra licenciada Adriana López, en Tucumán. La conozco cuando era la pedicura en Tucumán, así que fíjense cómo ha avanzado, y bueno, estoy feliz de poder conectarme con ella. Bueno, seguimos, tenemos un hermoso programa. Hoy vamos a hacer un sorteo, no se vayan del programa, porque tenemos un sorteo maravilloso, que va a ser la entrada a Podoclínica, vamos, que normalmente no lo estábamos haciendo, pero piensen que tenemos ya más de mil entradas vendidas, ya la sala casi llena, por supuesto que hay que agregar a los invitados también ahora, por eso yo digo, no tenemos muchas entradas, porque entre los invitados y las entradas vendidas, no sé a cuánto vamos a llegar, pero vamos a llegar a las 1.200 o 1.100 personas, y ya es muchísimo. Entonces vamos a hacer un sorteo de una entrada a Podoclínica para el 4 de diciembre del 2022. Bueno, también vamos a ver, hay algo más. ¿De qué temas ibas a hablar vos, Carmen? Justamente hoy se preparó un video para agradecer a todos los oyentes por habernos acompañado, y lo básico es celebrar. Fíjate que nosotros hemos celebrado el Día del Amigo, hemos celebrado tu cumpleaños, y esto de celebrar significa que nos gusta vivir, y a veces no celebramos porque pensamos que, ¿cómo voy a celebrar que está todo así? No, celebrar es necesario. Bueno, ¿hoy qué vas a hablar? De celebrar. De celebrar. Viva la vida. Celebremos todo. Sí. La primera vez que tuvimos una relación sexual, por ejemplo. Bueno, eso también. ¿De celebrarlo? Si te acordás. Ni te acordás. Sí, mientras tanto, estamos saludando a Silvia Sandra Herrera, a Andrea Pereira, a Marce, a María Rojas, a Miriam Lamas, a Gladys Arce, Laura Novelli, María del Carmen Hotner, Marcela Arjona, bueno, así siguen los colegas, y hay un tema de que hoy vamos a hablar de las pronaciones. En un pie pronado, ¿cómo hace un profesional con pocos elementos dar una solución a un chico que realmente camina con mucha dificultad, no se puede evitar, porque es un tema neurológico, pero por lo menos que camine suavemente, amortiguadamente, cuando hay una pronación excesiva? Lo vamos a ver, hay video para eso, pero lo vamos a ver después de que tengamos nuestra charla con Adriana López de Tucumán. Anita, ¿vos de qué vas a hablar? Bueno, hoy, de lo que puedas, todo lo que cada ser humano puede en sí lograr cuando tiene un objetivo claro, y no tira los brazos abajo, eso es de seguir siempre adelante. ¿Cómo, cómo entonces? ¿Es de lo que uno puede hacer? De lo que puedas, que puedas, que puedas transitar la vida a cada paso. Ah, bien, lo que uno puede hacer. Eso. Ya estamos casi en contacto, acá estamos, mira qué bien. ¿Cómo te vas, Adriana López? La verdad, un placer poder estar conectado con vos, y la verdad, decirte cómo te va y qué estás haciendo en Tucumán. Contanos, ¿cómo están las cosas allá? ¿Me escucha? Ah, aparentemente hay un problema de audio, lo están solucionando. Bueno, siempre hay un problema técnico, como en la tele, ¿vieron? Siempre hay un problema. No escucho, no sé, no sale, hay problemas en la antena, en esto, en lo otro. Y se soluciona. Decime, vos decías hablar de lo que puedas. De lo que puedas, que puedas transitar la vida en cada paso, que puedas, ese es el sentido, digamos, de fondo, del contenido. Y poder, poder, uno tiene que querer también, ¿no? Porque hay que poder más de una vez, y a veces cuesta, pero qué difícil es cuando estás deprimido, cuando tenés problemas serios. Cuando te falta energía. Te falta energía, justamente ahí lo hablábamos, ¿no? Cuando a veces uno está con falta de energía, está cansado, no tiene las pilas bien puestas, o bueno, pero por distintas situaciones, quizás son tantos los problemas que uno tiene. Y muchas veces el entorno no te ayuda. Exactamente. Porque cuando el entorno, la conciencia colectiva, está decayendo por diferentes motivos, uno entra en esa energía y automáticamente baja tu energía. Exacto. Bueno, les decía, yo voy a hablar de pronaciones, y cuando hablamos de pronaciones, podemos hablar de pronación y supinación. Supinación es cuando justamente apoyamos el lateral externo del pie, apoyamos con el quinto metatarsiano y el talón también, por ser quinto varo. A veces tenemos una supinación, digamos, del antepie, o podemos tener una supinación del retropie. Es cuando, si los dos pies están en supinación, es como que las plantas se miran. Pero cuando estamos en pronación, sí, acá. Está bien, voy a hablar nada más telefónicamente. Bien, me están diciendo que... Hola, ahí está diciendo. Claro, vamos a hablar nada más telefónicamente porque hay problemas con la conexión. Bueno, dale, acá estamos. Adriana López, ¿cómo te va? Hola, Carlos Alberto Banegas, vos allá en Tucumán, y te pido que te presentes y nos digas qué es lo que haces para toda la audiencia. Bueno, hola. Un gusto compartir con ustedes hoy este programa especial de los primeros 50 programas. Tal cual. Y, bueno, me encanta, ya sabés, todo lo que haces, todo lo que haces te sale bien, pero es muy importante, es muy importante el equipazo que tenés atrás siempre. Claro. Toda la gente que te acompaña. Bueno, yo, sí, como dijiste, me conocés desde que era la pedicura de Tucumán. Sí, sí, la verdad. Y, bueno, todavía no soy licenciada, Carlos, falta un pasito más. Bueno, pero ya sos licenciada en potencial, ya presentaron todo, estás con la tesina, ya está. Ah, ya prácticamente está. Ya la mandamos, bueno, falta defenderla, que será un pasito más y ya estamos. Bueno, pero para mí, entonces, digamos que serías una licenciada en potencial, pero ya en cualquier momentito disfrutando esa licenciatura, que sé que le está costando mucho, porque también está Mariana, que está dentro de nuestro equipo acá en Capital, dando charlas y sé lo que les cuesta. Bueno, contanos entonces lo tuyo ahí, a ver, ¿qué estás haciendo? Bueno, acá en Tucumán, lo que comentaste el programa anterior, que nosotros estamos desde el año 2015 con la carrera de podología, que inició por primera vez en el 2015, en un instituto terciario, en la facultad no se dio aún. Y desde entonces, año a año, van, sí, desde entonces siempre se volvió a abrir la carrera, hubo un año que se abrió en otro instituto, pero fue solamente una promoción, así que acá en el de Trolli seguimos ahí firmes, año a año, y sí, las primeras cortes eran de pedicuros, hipodólogos que ya ejercían, y entonces iban buscando su matrícula, pero, o sea, eran personas mayores. Pero hoy, y como el instituto donde estamos también tiene secundario, muchos de los que egresan toman esta carrera como salida laboral, pero bueno, descubren que es un poco más que una salida laboral, porque como decían por ahí, no somos tristemente cortabuñes a cacayos. Claro, claro, lo entiendo. Y digamos que tienen la ventaja de que terminan el secundario y de pronto tienen la motivación para hacer la carrera de podología, porque yo la vez pasada, de alguna manera, hice una crítica a nivel general que es una carrera de que no hay personas jóvenes en realidad, ¿por qué? Porque no hay consultorios bien montados, el chico no se siente atrapado de decir, uy, esto es lo que quiero estudiar, porque en realidad no tiene imagen, en general, no digo que la podología no tenga imagen, pero en general no la tiene esa imagen como tiene un consultorio odontológico. Entonces es muy difícil que un chico de secundaria se sienta atrapado por esta carrera. Y ustedes parece que lo están logrando en Tucumán, eso es muy bueno. Lo que pasa es que yo creo que siempre lo que tenemos que lograr es mostrarnos. Y mostrarnos en el instituto, muchas veces hacemos prácticas, bueno, yo digo hacemos, pero yo ya no estoy en el instituto, estuve en el principio, ya no estoy, pero está la Romy, mi hija. Y entonces muchas veces se hace práctica con los mismos alumnos del secundario. Entonces de ahí los chicos van viendo lo que hacemos. Sí, sí, ahí se enganchan. Está bien, es una linda manera de vender la carrera. Y lo hacen prácticamente y demostrándolo. Eso es muy piola, es muy interesante, la verdad. Qué alegría. Y yo también te tengo que decir que nosotros, por ejemplo, hoy tenemos un curso de podocosmiatría, donde nosotros, por supuesto, hay casi 40 alumnos. De estos 40 alumnos, Adriana, la mitad es gente de 24 a 30 y pico de años, ya es un buen número de gente joven, y donde encima los motivamos y los incentivamos a que después de esto hagan la carrera, y vos sabés que prende eso. Exactamente. Nosotros lo que hacemos es, a diferencia tuya del secundario, allá nosotros hacemos desde los cursos, motivamos y demostramos a través de videos, a través de práctica, y eso también atrapa mucho. Y dicen, bueno, claro. Y mostrar, mostrar lo que uno hace, porque mucha gente se cree que solamente hacemos eso, cortar uñas y sacar callos, y no, hay mucho por hacer. Y entonces uno mostrando, la gente va entendiendo que es otra cosa la podología. Y es verdad, falta la difusión, como vos decís, y creo que va a llegar un momento de acá a 10 años, que la podología va a tener un auge que no lo tiene hoy quizás, pero el tema es también los procedimientos, porque a veces sale un chico de la facultad y no tiene procedimiento, no sabe cómo encararlo, no sabe venderse. Sí, disculpa, pero yo me siento muy orgullosa de que en el instituto que dictan la carrera aquí en Tucumán, creo que es el único instituto a nivel terciario y universitario que, además de aprender todos tipos de técnicas, se enseña tu método óptimo. Claro, te agradezco, ¿no? Porque podrías no enseñarlo por una cuestión de orgullo, de ego, de que yo por qué tengo que enseñar esto, porque pasa eso. Pero se muestra todo, se muestra todo lo que se hace y la técnica, el método óptimo. Claro, sí, yo eso te lo agradezco, porque que se hable de un método y un método de trabajo donde es resolutivo, por donde lo mires, y práctico y sencillo, eso habla bien de, digamos, de un buen profesional, porque en realidad cuando es resolutivo un profesional, se habla bien de él. Y yo sé que el método es eso, cuando hay producto que lo acompaña, cuando hay procedimiento... Funciona, tal cual. Funciona. Un montón, que lo digas, porque, claro, es que hay muchos que son reacios, son negadores seriales, te digo la verdad, porque ven en uno lo mejor y dicen, ah, total, este hace un negocio, es esto. Lo que pasa que tienen... Mucha gente también ve cómo nosotros fuimos avanzando, cómo fuimos creciendo en 20 años y pico que estamos en esto, de andar con el bolsito al hombro, bueno, hoy tenemos dos hermosos centros de podología. Qué bueno. Y bueno, está bueno, yo, mucha gente me dice, ¿para qué enseñás para que otro aprenda lo que vos haces? Y yo la verdad es que siempre enseño y siempre yo, y trabajo más, no sé. Ese es el egoísmo, el egoísmo famoso, ¿para qué enseñás al contrario? No, no entendieron, no entendieron todavía. No entendieron nada. No, no entendieron lo que es el universo realmente. Tal cual. Yo te digo, yo recuerdo, te acordás, Adriana, vos me querías llevar, vos estabas en un lugar que se llama ACP, y ella me querías llevar, y había un problema. Era vos un tipo del colegio de podólogos, no sé el lío que se armó, que yo no era podólogo, que era que no, eso no servía. Bueno, final que estudiaste vos la carrera, te recibiste ya casi de licenciada, fuiste tecnóloga, sos ahora esto, sos lo otro. Fijate vos y sostenés dos consultorios. Y estudié atrás de la carrera hasta que la pusimos. Hasta obtienes la carrera en Tucumán. Y entonces tuviste un montón de gente en contra, y ¿dónde están? Ahí está, ¿dónde están? Porque yo quisiera saber dónde están estos tipos, ¿te das cuenta? Y bueno, o sea, te das cuenta que, como me pasa a mí, y sí, porque hace esos productos, porque es esto, porque es un comerciante. ¿Y vos qué producto hiciste? ¿Qué técnica tenés? ¿Qué consultorio tenés? Y bueno, ahí están las cosas. Se va avanzando y bueno. Qué bueno, Adriana, la verdad que me gustó estar con vos, charlar, y me gustaría verte en el Congreso de Santa Fe. Me gustaría verte. Ya está, ya voy, ya voy. Ah, no me digas, hablá con Mariana entonces, y por favor, a ver si coordinan en el mismo hotel, y sería bueno que puedas estar. Ya está arreglado. Pero bueno, me das una alegría enorme. Quiero avisar a la audiencia que tenemos un congreso muy importante en la provincia de Santa Fe. Les estoy haciendo la publicidad el día 17 y 18 de septiembre. Y cualquier cosa y cualquier duda, pregunten en Optium por María José, ella les va a saber informar exactamente cuál es el congreso y dónde es. Pero bueno, es importante también difundir lo que hacen otros. Y en este caso es importante Santa Fe. Para mí es la cuna de la carrera. Santa Fe es la cuna de la carrera. Y la cuna de la licenciatura. O sea, y a través, y bueno, a raíz de eso se colgaron, se colgó todo el país. Y eso está muy bueno. Y hay que reconocerlo. Así es. Y se lo reconozco a Eduardo Moreno, que el podólogo Eduardo Moreno hizo mucho. Muchos dicen que no, que sí, bueno, no importa. Pero el tipo firme ahí, estuvo ahí firme y logró la carrera. Qué importante la carrera de la licenciatura, no solo eso. Así que, Adriánita, gracias por todo. Saludos a tu familia, saludos a Romina. Y nos vemos entonces ahora, ahora no más. El 17 ya nos vemos. Dale. Te mando un abrazo enorme. ¿Puedo mandar un chivito antes que termine? Pero por supuesto, todos. Nosotros estamos, hicimos, contratamos un colectivo para ir al podóclínica el 4 de diciembre. Ah, qué bien. Y ya casi me faltan unas 10, 11 personas para completarlo. Entonces, acá que tenés una audiencia importante, digo, por ahí, las provincias vecinas que quieran sumarse para que completemos el colectivo, se ponen en contacto conmigo y vemos cómo hacemos. Bueno, vamos a difundirlo. Yo le voy a decir a María José que se encargue con los distribuidores de informar. Informar también en el grupo de distribuidores, también informarlo porque quizás ellos también puedan estar cerca. Ahí tenés posadas que podrían engancharse o salta, no sé, habría que ver. Así que sí, sería bueno que realmente sumen esos 10 espacios que están faltando. Bueno, te agradezco un montón. Te mando un beso grande para todos. Y nos vemos próximamente, querida. Chau, chau. Hasta luego. Chau, gracias. Hasta luego. Bueno, qué linda comunicación hemos tenido con Adriana López. Así que en este momento... Bien. Me estaban hablando, estaba escuchando atentamente. Y no voy a hablar de pronunciación porque me gustaría hablar después. Carmencita, tenés 1426. Me gustaría que si ella tiene un video. O no, prefiero que hables del tema que te tocó. A ver. No, el video habla de agradecer todos estos 50 programas que nos acompañaron. O sea, es un agradecimiento al celebrar. O sea, justamente lo hice pensando en todos los que nos están escuchando. Bien. Bien. El video ahora no va. Bueno, entonces, como no va, quiero que hable la doctora. ¿La doctora? ¿Dónde está la doctora? Quiero que hable la doctora. No, 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 no. Hábleme. ¿Usted irá? Hoy no hay sorteo. Hay sorteo de Podoclínica. Así que la entradita al Podoclínica. ¿Qué es el Podoclínica? ¿Qué es el Podoclínica? El 4 de diciembre del 2022, que está tan próximo, en el majestuoso Teatro Astral de la Ciudad de Buenos Aires, vuelve Podoclínica 2022, el Renacer. Optium presenta las grandes novedades para una podología de vanguardia y ultramoderna. Optium acompaña el crecimiento profesional. Para mayor información, visite nuestra página podoclínica.com.ar o comuníquese al WhatsApp 11 36 79 52 26. Bien, gracias. Bueno, acá voy a saludar a Estela Lescano, a Analia Abrates, Cecilia Contrera, Alexis Bohemio, Margarita Pocobi, Berta González, Elizabeth Nievas, Alba Rosa Gómez. Y así sigue nuestro chat diciendo gracias, besos, saludos, felicidades los 50. Yo me subo al colectivo del Río Cuarto. Acá me dice alguien, Estela Lescano, es verdad, Vanegas te matan, los podólogos universitarios y muchos empezaron con Optium. Venden productos que Dios nos libre. Su procedencia, súper agradecida y voy por más. Gracias. Eso lo dice Estela Lescano. Bueno, hablará porque algo sabrá. Lo importante es no perseguir, lo importante es incluir y sumar a favor de la podología y siempre pensando en el paciente. Yo quiero, ¿ya va la tanda? Acá me dicen, ya va la tanda. A los 28, 28 va la tanda. Bueno, me da la tanda. Ay, está bien. Ellos hacen lo que quieren allá adentro. Están apurados. Bueno, la tortita después la comemos, ¿sí? Sí, gracias. Vamos la radio. Somos tu voz. Vamos con eco. Siempre la verdad y la mejor información. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Construir ciencia es aumentar y mejorar la infraestructura de instituciones científicas del país. Por eso estamos invirtiendo 9.900 millones de pesos en 22 obras para mejorar las investigaciones de 39 instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, distribuidas en 16 jurisdicciones de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar barra ciencia. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Por AM1220 Ecomedios estamos compartiendo la vida en cada paso. El celebrar es conectarse con la energía del disfrutar. Saber valorar el tiempo que nos regalan quienes comparten esos momentos con nosotros. El programa La Vida en Cada Paso fue creado para ampliar el conocimiento y el tomar conciencia de cómo vivir en plenitud. En estos primeros 50 programas queremos dar gracias a todos los que hacen posible este encuentro. A la audiencia que nos acompaña durante todos los jueves, que están siempre presentes, compartiendo con nosotros esos pequeños momentos, pero tan importantes. Disfrutar, celebrar, compartir y saber que vale la pena vivir la vida en cada paso. Gracias. Bueno, acá estoy. Linda presentación, Carmen. O sea, hiciste un compilado, va, Charly hizo un compilado de todos los programas. Y sobre todo agradecer a la audiencia, que son quienes jueves a jueves están con nosotros. Entonces fue un homenaje a ellos. ¿Te gustó la charla con la tienda López? Sí, muy interesante. Sí, muy interesante. A veces uno cuando pone la mirada en el interior, hay tantas cosas que desconocemos. Y qué bueno que a través de este medio se pueda llegar a la audiencia y que se contacten también. Dicen, ¡ay, mirá en Tucumán! ¡Ah, mirá en Córdoba! Claro. Bueno, yo como cordobisa siempre voy a poner Córdoba de la tienda, con una mención, digo. Está bien, pero es lógico, está bien, tu orgullo, me parece sensacional. Aparte somos argentinos, pero me gustó también la idea de que viene un micro con colegas... A compartirlo. A compartir el podoclínica, es importantísimo. Buenísimo, buenísimo, realmente sí. La verdad... Una sorpresa. Emociona, emociona, emociona. Bueno, acá... A ver, yo quisiera hablar de pronación, ya tenemos ahí el video de pronación. A ver, vamos a ver el video ya, porque no quiero perder tiempo. Vamos, vamos a verlo, vamos. Vamos, ahí estamos. Diez años tenía el niño. El pie neurológico, tenía un déficit motor. Fíjense cómo el niño... Acá estábamos en IMPOAR, en Instituto Podológico Argentino. Me doy cuenta por... Tiene muchísimos años este video. Este chico es el hijo de una colega, y yo la verdad con orgullo lo digo. El chico ya se recibió de abogado, no tiene ni idea del trabajo de este chico, del esfuerzo. Y lo que lo hemos ayudado, realmente. Dificultades para algunos movimientos. Por supuesto que este problema no lo íbamos a poder arreglar, pero dijimos, ¿cómo podemos darle una solución desde la podología para que pueda caminar un poco más, sin tanto esfuerzo, sin apoyar con tanta presión? Porque ese es el problema. Apoyaba con mucha presión, una pronación impresionante. Bueno, por supuesto tenía modificaciones estáticas, ¿no? O sea, realmente caminaba con mucho esfuerzo. Ahí se puede ver la pronación exagerada. Vean el alus, ¿no? Cómo muerde el piso, prácticamente. Y entonces vos decís, ay, pero ¿podemos hacer algo nosotros? Desde la podología, desde lo paliativo. Porque desde la ortopedia, en ese momento, eran todas órtesis muy duras, con arcos muy duros, porque levantaban la pronación con un arco. Saben que el concepto de arco no es para corregir una pronación. El arco es que se colocan los arcos al solo efecto de dar mayor confort. Por favor, observen la isquemia que se forma, falta de sangre, quiero decir, en el tejido por la gran presión. ¿Y qué hicimos nosotros? Hicimos cuñas que las elaboramos a través de arcos, arcos de látex. Entonces, con arcos de látex hicimos cuñas y arcos hiperblandos para que cuando el niño apoye, amortigüe. Eso solo nada más, para que él sienta un poco de placer en cada pisada. Entonces lo hicimos con arcos, que son comerciales. Vos vas a Optium y pedís arco, mirá si el arco 3, el arco 4, el arco 0. Y cortando gomas, con un poco de ingenio, por supuesto, hemos hecho de que ese dedo que apoya muchísimo, en su pronación exagerada, con un valguismo también, ahí está. Dijimos, no, que apoye más, porque no es justo que ese tejido esté sufriendo tanto. Ahí está. Vean la isquemia que se forma, ¿ven? Cuando uno comprime con los dedos. Claro, se genera un problema circulatorio también severo. Pero lo importante, colegas, en general, es de que todo lo que sea duro, no permite el libre movimiento articular, con plantillas rígidas. Al no haber libre movimiento articular, no hay elongación y contracción muscular. Y al no haber elongación y contracción muscular, no vamos a tener una buena irrigación sanguínea. Bueno, con la plantilla de la zapatilla, veamos dónde está el mayor desgaste, mucho desgaste. Y dijimos, bueno, no, 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 con la misma plantilla del calzado, en este caso una zapatilla, colocamos, digamos, estos amortiguadores, que sería una cuña supinadora y un arco. Recuerden, ahí está el soporte, ¿no? Derecho. Dije algo muy importante. Los arcos, desde el concepto Optium, los arcos no son para corregir. Los arcos son nada más para aliviar y para brindar confort. Para que el pie se sienta apoyado. Apoyado. Cuando el pie se siente apoyado, descansa. Relaja. El arco es para relajar, no para corregir. Los puntos de corrección son, para mí, por eso le llamamos el procedimiento punto cuatro. Está en la primera cabeza metatarsiana, en la quinta cabeza metatarsiana, y en el talón posterior, digamos, interno y el externo. Serían los cuatro puntos de apoyo. Y esos cuatro puntos de apoyo son los que hay que amortiguar, levantar, elevar. Bueno, en este caso es un caso especial, específico, donde sí el niño necesita amortiguar todo el lateral interno, perdón, interno, porque en realidad está derribado totalmente el pie. Entonces, nosotros lo que tenemos que lograr con el niño, diez años, es que él pueda caminar amortiguado. Cuando él camina amortiguado, va a haber mejor irrigación sanguínea en toda la zona, va a haber un leve movimiento articular, leve, pero lo va a haber, el tejido no se aplasta contra muros, que serían los huesos. No, no, no se aplasta contra un muro, se aplasta contra un amortiguador. ¿Te imaginás vos un coche que no tuviera amortiguador? ¿Te imaginás un coche donde golpea directamente o un asiento de un coche? Mirá lo que digo, el asiento del coche. Es cómodo. Pero si yo te pongo un asiento de madera, a pesar de que tenga amortiguador el coche y elástico y todo, ¿pero te rompe la cola o no? A ver, por favor, pensemos en el pie, en una pieza anatómica, dinámica. Hay células, células musculares, hay células del tejido óseo, células del tejido sanguíneo, células, quiero decir, de los capilares, de las venas, células de las arterias, células nerviosas. ¿Y las aplastás? ¿Quién sos? Para ser un soporte, pero tan tirano y tan desastroso para un niño o para cualquiera que necesita caminar dinámicamente. Desde este lugar les hablo, colegas, desde el lugar de ponerte en el lugar del otro y desde ponerme desde el lugar celular. Yo soy una célula. Si yo soy una célula, tengo mitocondrias, tengo núcleo y vos me vas a aplastar contra una pared, pero no te lo voy a permitir. ¿Quién sos? No se olviden nunca, no se olviden, estén atentos a lo que digo. Nosotros tenemos que permitir en la medida que podamos, no en este caso, no es mucho, acá lo que hacemos es a nivel muscular, pero a nivel articular jamás pongan un arco duro. En el nivel, no, tiene que haber libre movimiento articular para corregir pronaciones, supinaciones de antepi, retropié y dar con el arco y dar con el arco justamente una zona de confort para que el pie se sienta totalmente relajado. Por eso yo no comparto mucho las plantillas rígidas donde no permiten ese libre movimiento. Bueno, acá estamos mostrando por supuesto que con goma látex, perdón, la goma látex, con cortes muy adecuados, con cemento de contacto, cuidado cuando trabajas el cemento de contacto, tenés que estar en un ambiente aireado, no tengas ahí fuego, nada, por favor, porque hay que aclararlo todo esto, ¿no? Porque podés generarte un problema, un incendio podés hacer con los gases nada más del cemento de contacto. Hay que dejar orear, por supuesto, le hicimos, fíjense, una plantilla protectiva debajo con cuero flex, en este caso creo que es un pecarí, el pecarí es un cuerito de 0,2, 0,4, 0,5, 0,6 que imita un cuerito de chancho y finito, pero para qué, para darle mejor soporte, mejor soporte no, mejor cuidado al látex y no se desgrane. Y colega, ya está, esto es simple, sencillo, es económico, eso si lleva tiempo, por supuesto que lleva tiempo, pero también es el tiempo tuyo que vos podés decir, bueno, mi tiempo vale, cobro el valor de una atención básica más, el valor de una atención más materiales, lo hago en media hora, 35 minutos, 40, pero también le estoy dando una solución a un paciente que estoy seguro que va a caminar no bien, muy bien, y por lo menos si antes caminaba 20 metros y tenía que detenerse hoy pueda caminar 50 metros y tranquilamente sin detenerse. Acá está la mamá acomodando la plantillita y no me digan, ahora camina, le cuesta al principio porque imagínense que es nuevo, hay una plantilla supinadora en ambos pies, entonces tiene que adaptarse, pero les puedo asegurar que se adaptó muy rápido y no sintió dolor, que eso era un problema, sentía dolor. Qué lindo video, la verdad que lo recuerdo, tiene muchísimos años, recuerdo mi época de INPOAR, Instituto Podológico Argentino en la calle Rivadavia, hoy Optium a dos cuadras de este lugar y que de estos trabajos tenemos muchísimos, por eso hablamos de las plantillas, procedimiento punto cuatro de diagnóstico y este año en Podoclínica vamos a hablar del procedimiento punto cuatro de la ortesis plantar Flebostin, Flebostin 3D. Gracias querido, gracias querido Eric y la verdad me siento orgullosísimo de este trabajo y espero que ustedes hayan entendido la idea de lo que es un podólogo y cuando él le quiere dar soluciones. así que bien ¿qué les pareció colegas? Fantástico, la verdad emociona ver los futuros cambios de ese joven como vos lo has mencionado de solo imaginarlo da una sensación muy íntima ¿no? de agradecimiento y de alegría por supuesto. Claro, y vos Carmencita. Bueno, como podóloga sabés que te admiro y no solo en este caso pude ver otros casos y con el tiempo en el caso de Mónica cómo cambió su caminar. Y sí, cambió porque se sintió descansado. Totalmente y seguramente en poco tiempo se nota la diferencia. Tal cual. bueno, estamos ya en poquito tiempo 14.45 vamos al Optium responde bien, ahí estoy viendo en monitor si me ponen alguna fotito yo me acuerdo de lo que preguntaban las colegas en un caso un paciente y en otro caso una colega a ver, ¿cuál va? Bueno, aquí me auspicia esto, claro, claro. Buspack sea lo que sea envíalo por Buspack cubrimos todo el país informes www.buspack.com.ar o buscanos en redes sociales como Buspack Gracias, perdón, no te di el pase. Está bien, está bien. Bueno, acá tenemos una uña negra bueno, quisiera que esté un poco más tiempo la foto la fotito está, bueno, ya va a aparecer pero ya les estoy diciendo que es una uña oscura la paciente dice que tiene es una paciente oncológica le sacaron los ganglios a la mujer a ver y está con esto porque dice que es una paroniquia le diagnosticaron paroniquia cuando yo le pregunto bueno, si te diagnosticaron paroniquia es porque tenías una infección sí, me dice tenía una infección había Bus bien le dieron medicación por vía oral ahí todo pasó entonces me manda la foto y me dice sí, pero esto no se me cura entonces tengo como una inflamación permanente es en el dedo de la mano quiero aclarar pero bueno lo que es en el dedo del pie puede ser en el dedo de la mano entonces ahí aparece donde está la falange la última falange como inflamado la pregunta que yo le hago a la paciente perdón tiene temperatura porque se nota el rubor pero tenés temperatura tenés dolor no, no tengo dolor ni temperatura si me golpeo por supuesto que sí pero los médicos me dijeron que puede ser que mejor dicho me dijeron que una solución es amputar la falange bueno entonces ya por supuesto la paciente envió la foto para ver si nosotros podíamos hacer algo con respecto a esto y le dije que no que nosotros podíamos tratarlo como si esto fuera una micosis entonces ahí preguntamos y me dijeron si me hicieron un cultivo y había dado una micosis una vez pero ahora no pero la uña sigue negra bueno acá hay un tema entonces esto tiene que hacer un análisis digamos de tejido a nivel dermatológico a ver qué es lo que está pasando porque yo sugiero que sea le dieron un antimicótico también vía oral que es el que está tomando actualmente pero el dedo sigue inflamado ya no es de resorte podológico le sugerí a la paciente que vaya a la dermatóloga me dijo que tiene su turno ahora en octubre bueno y sugiero también le sugerí que realmente le hagan una intervención no una intervención perdón que tomen una muestra del tejido y de la zona manchada oscura porque uno nunca sabe qué puede ser yo cuando la paciente me dijo me van a amputar el dedo o parte del dedo pensé que habrá un melanoma o algo complicado porque amputar realmente o por lo menos no sé abrir esa parte del tejido y observar qué pasa pero bueno ahí está ese resorte de resorte médico dermatológico y ellos son los responsables de encontrar un diagnóstico posible y potable a una solución así que ahí no te puedo contestar más pero es para los colegas y recuerden que a veces cuando hay uñas manchadas de negro también tiene un correlato con la falta de vitamina B B12 eso también tenganlo presente y puede haber un tipo de microorganismo como una bacteria y un hongo que genere esta mancha vamos a la otra ah sí acá está la colega pregunta es una colega no es un paciente ahí ya va a estar mejor la foto la paciente dice la colega pregunta ¿no será esto una verruga? no la verdad que no ¿por qué? porque le pregunté la actividad que desarrolla el paciente y juega al tenis hace esto mucho deporte corre bueno ahí lo que hay es una fricción una fricción exagerada o sea puede llegar a la ampolla pero no a una verruga no se ven los puntillados no se ve nada así que bueno espero haber dado respuesta a esto que parece una verruga pero el signo diagnóstico de la verruga son puntitos negros una colorción blanquecina una queratina arriba que cubre todo y acá es una fricción entonces que tiene que ver con el deporte bueno listo el Optium responde ya estamos con eso y que sigue ahora ah bueno 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 está bien sí claro hoy tenemos a ver no antes voy a decir Hilda Piccirilli me dice 50 años qué bueno Marwa 20 Arce hola puse hola hola este Gabriel Alejandro Maturano buenas tardes option Valeria González estoy participando Romina Horvart hola buenas tardes a todos y seguimos participando a ver a ver voy a seguir bajando acá ahí está entonces lo voy a levantar esto quiero ver quién fue el primero que entró bueno acá tengo a Carolina Núñez Gabriela Bejarano de Jujuy muy bien Gabriela Bejarano hola buenas tardes de Jujuy qué lindo después tengo a Silvia Herrera Margarita Ruiz qué hace Margarita Ruiz tanto tiempo no mirá te acordás de Margarita Ruiz eso Carlos querido todo tu equipo muy bien gracias te mandamos un saludazo Marga Silvia Sandra Herrera hermoso programa María Blanco lo mejor en 50 programas el del mejor podólogo profesor Carlos Banega felicitaciones todos que hacen posible que todos nuestros bueno para tanto tampoco sí un loco un rebelde de la podología cualquiera este me gustaría Anita que hables de lo tuyo a ver de estaría lo de Ana sí sí dale 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 vamos quiero Ana adelante que puedas conectarte con todo tu poder personal que puedas decir no cuando quieras que puedas cumplir con tus promesas que puedas ser consistente con tus declaraciones que puedas perdonar a los que te hirieron que puedas declararte un aprendiz de la vida que puedas trascender tus miedos que puedas reconocer las bendiciones con que el universo te prodiga que puedas reconocerte valorizarte y priorizarte que puedas concretar tus sueños ¿de qué se trata Carmen todo esto? querer es poder y ese es el gran secreto si nosotros queremos podemos y lo que dijo Ana si no querés no podés no podés es así de simple me quedé me quedé lado bueno acá Eduardo Betas me está mandando las preguntas del chat Andrea Salazar me dice hola soy Adriana María Esther Píriz estoy aplicando el corte de amplia superficie método CAS y me va re bien claro cuando habla del método CAS es el corte de amplia superficie en la espícula para que realmente no haya residiva está clarísimo por supuesto que si después colocas interpuestos te va a ir mejor María Esther Píriz Mari Estela Quintana un día en la rural conocí a María José promocionaba Optium amé todo lo que vi en la vidriera y nació mi pasión por la podología allá fui a estudiar y moriré amando esta profesión hermosa y gracias que bueno Carmen Rosa Arias Carmen oh Rosa Arias que bueno toda mi vida me recetaron plantillas ortopédicas que no podía usar desde que aprendí en Optium a hacer las plantillas no sé lo que es el dolor de pie que siempre tenía gracias Rosa Silvia Gil Resolutivo Total Gladys Hermoso Video Marina Esquireoga buenas tardes repetir los cuatro puntos de apoyo por favor mirá los cuatro puntos de apoyo te la cuento así de fácil tenés quinta cabeza primera cabeza lateral interno lateral externo serían los cuatro puntos de apoyo cuando hablo del talón lateral externo y lateral interno por supuesto imaginate las cuatro cubiertas del coche vos tenés la de la izquierda la de la derecha la de atrás izquierda y la de atrás derecha esos son los cuatro puntos de apoyo de tu pie punto si tenés la cuba desinflada tenés una pronunciación allá si tenés la otra bueno después te lo cuento de otra manera en un curso bien bien entonces Silvia Gil gracias Carlos no guardarte nada y compartir los conocimientos hay una encuesta que hizo Betas que hizo Eduardo dice encuesta 52 respuestas vas a ir al podo 88% sí y 11% no bueno muchachos es buenísimo 88% sobre 52 respuestas 88% va al podo clínica buenísimo ahora ese 11% que no que lo intente sé parte de este mundo podológico que te va a brindar porque así como lo decía una colega más arriba decía una vez que yo conocí Optium no me cambió la vida me cambió esto sí somos cambiadores de vida si somos cambiadores de vida le damos lugar a la mujer para que se independice para que no se sienta agobiada por ese marido que la tiene ahí azapada y no la dejas no la suelta cuando conoce Optium se libera ¿por qué? porque logra la independencia económica bueno fue un poco exagerado también pero a veces hay que reírse un poco de todo esto no se por ciento ese si no el podoclínica no sabe lo que es la podología no, no no, no tampoco lo ofendás no, no nadie se sabe y si tú estás yo ya sé todo no tengo nada que aprender pero venga venga que eso va a ser algo especial un tema de podo un tema así se me ocurre ahora de podoclínica digamos encarrilamientos o sea tutores o encarriladores o nicocanales ¿escucharon? sirve para qué? para ayudar a que la uña crezca desplazándose sin conflicto el conflicto es inflamación o rotura de tejido eso es lo que vamos a hablar y ¿cuáles son los interpuestos o mejor dicho en este caso las o nicocanales que serían los encarriladores que serían tutores estos tutores son blandos duros y teflonados ¿los conocías? los duros los blandos y teflonados y de ortonixias ¿conocías la ultra tractora fibra de carbono? ¿conocías la tractora normal la tractora angosta y la tractora para dedos pequeños? venite al podoclínica ¿de qué te estoy hablando? de un solo tema en general que se va a presentar si esto que te hablé te pareció extraño entonces tenés que venir tenés que venir tenés que venir porque eso vamos a hablar de todo esto ojo es un solo tema ese imagínense lo que hay bueno a ver estamos en 1458 me gustaría ya el digamos ya el premio a ver ¿quién lo gana? se sortea si sortea con la entrada ¿qué tal? a ver Mari Rojas ¡qué bien! ¡qué bien! ¡Mari! te ganaste la entrada de la clínica mirá vos Mari Rojas de los 50 programas Mari Rojas se gana una entrada especial porque dijimos que no íbamos a sortear más sí bueno pero no importa acá estamos está bien la verdad te lo mereces así que seguramente acá estamos con Silvia Bursten Elizabeth Boemo María Esther Píriz María Esther Inés Quiroga Gaby Montiel Córdoba necesita un podoclínica por favor no hay ningún problema para el año que viene habla con Antonio Yapura organizamos en el hotel más grande que hay allá en Córdoba y hacemos un podoclínica como ya lo hemos hecho una vez y te digo nos va a ir no bien muy bien mientras tanto mientras tanto el 22 tiene que venir a Buenos Aires pero si vos no te venís el 4 el 4 el 4 de diciembre el 4 de diciembre por favor no me falle si estamos en 1459 nos estamos yendo con la tortita vamos a comer la torta vamos a comer la torta ya está bien ya está cerrando el programa nos vemos el próximo jueves chau chau los queremos gracias 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 auspició este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabay por AM1220 Ecomedios hemos compartido la vida en cada paso la vida en cada paso con la conducción de Carlos Alberto Vanegas Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra los esperamos el próximo jueves a las 14 desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante muchas gracias continuamos con más información en Econoticias nos vamos a las principales del día en este caso renunció el ministro de salud de Córdoba cuestionado por las muertes de los bebés esto obviamente los familiares reclaman justicia esta causa que venimos siguiendo en Econoticias